hola a todos qué tal están esta vez voy a darles o enseñarles con un mini tutorial cómo se hace un mini cuestionario en batch y pues bueno lo primero es abrir el blog de notas es importante que sea un archivo completamente nuevo que no esté en formato de nada simplemente puedes abrir desde el windows block de notas y ya está sabes ok bueno en este caso ya lo tengo creado y simplemente se voy a ir explicando y se los voy a dejar abajo en la descripción para los que quieran descargarlo y simplemente vayan a modificar las cosas pero bueno entonces vamos a comenzar explicando cada uno de los comandos es importante primero esto el hecho que siempre se va a ejecutar primero este comando es para básicamente limpiar todo lo que se veía abrir para que no se abra ninguna otra cosa pongamos así y para comenzar a crear un archivo completamente nuevo programa un comando el color esto puede ser lo puede modificar esto y siempre les respeten los espacios es muy importante respetar los espacios ya lleve 12 eso es importante respetarlo y en este caso aquí el color pues yo lo tengo así pero pueden modificarse lo a lo que ustedes quieran no sólo aquí sino en todos los donde dice el color pueden cambiarse lo y puede ir cambiando de colores y si no pues vaya poniéndolo así para que se vea de un color uniforme y no se vea tan de arco iris pero bueno después hecho hecho es el comando digamos para expresar o plasmar un texto en este caso año es hecho y va a plasmar esta línea y pongamos que yo voy a copiar esto aquí control se doy aquí espacio y lo tengo así ok y digamos yo lo guardaría lo ejecutó y aquí sale así ok salen estas líneas de aquí y eso es lo que te plasmar hecho los comandos los textos aquí por ejemplo dice mi nombre pero puedes ponerle o sea ya sea tu nombre puedes ponerle hola aquí y lo guardas ejecutas y va a decir hola ok eso pues ya puede ser a tu elección después vamos a poner hecho presión de cualquier tecla para continuar esto tampoco es muy necesario y esto pueden modificarlo después de hecho espacio pueden modificarlo esto y podemos poner a presión a cualquier botón en vez de expresión a cualquier tecla presión en cualquier botón vamos al cuestionario y dice a esta función a cualquier botón ya no no te va a decir tal cosa el pause nul es para que no se vean unos puntos que te pone aquí o luego te ponen otra vez presión una tecla o así porque se compre tu automático pero pues le pueden poner nada más el pause que puede ser así para quitarlo nada más lo ven te pone otra expresión una tecla para continuar entonces para poner el pause a menos nul y pues ya lo teníamos así ok entonces ya después es ir aplicando los comandos después de presionar la tecla te va a mandar a la pregunta número 1 esto hasta puedes poner lo que tú quieras eso no es muy necesario que tú agarres y le pongas como ya puedes poner hasta el número sabes eso no es muy importante pero para no confundirse confundirse es írselo poniendo con esto así 1 2 y todo eso después tenemos lo que es el color les digo eso pueden cambiarlo el cls es para bueno primero que nada esto digamos que esto es una carpeta dos puntos y un nombre va a ser como una carpeta dentro de esa carpeta se va a crear el fondo entonces fondo se va a poner el cls que es para crear dentro de esa carpeta los y los comandos hecho es para finalizar el texto de aquí que no se vaya a ver esto y que no te vaya a poner nada de que presiona tecla de que no sé qué es como el pause nul pero dentro de la carpeta se usa así después se va a poner set que es para agregar p el preguntas y después aquí p1 esto también lo puedes modificar puedes modificar muchas cosas pero esto es lo básico o sea déjalo completamente así más que lo que te he ido diciendo y enseñando tú puedes cambiar vamos a darle p1 igual esto va junto les digo respeten los espacios en las y pues aquí lleva a la pregunta esto el sí o no no es ningún comando esto es simplemente lo que va al final de la pregunta lo que también va a ir en esa misma pregunta después es el hecho punto para finalizarlo el if p1 entre porcentajes igual igual espacio aquí un espacio igual igual espacio entre esto y si esto si la pregunta es incorrecta la respuesta es no le van a poner aquí no así es sí pues sí aquí también esto de ser r1 y ser r1 igual a 0 a 0 y a 1 eso también se va a modificar ok también es importante que el sigo se va a modificar pero sólo esto 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 lo que esté en r lo que esté en r se va a cambiar por el número de pregunta digamos nosotros estamos de la pregunta una pero cuando pasamos a las dos pues va a ser dos y estamos en la 40 pues 40 y se va a cambiar el valor de r aquí después de la r esto nunca se va a cambiar porque ese es el punto aquí se correctó los puntos que te va a dar cuando esto sea correcto va a ser uno y aquí es incorrecto esto de aquí aparte que te vas a saltar en este color este color puedes cambiarlo y pues no te va a dar ningún punto o sea sería ilógico que le pongas aquí un punto si te vas a equivocar y aún así te va a dar puntos eso no tiene sentido así que los puntos no se cambian estos de aquí después del igual no se va a cambiar ni siquiera cuando vayas en la pregunta 30 aquí no vas a poner 30 también va a seguir siendo uno siempre lo único que se va a cambiar por el número pregunta va a ser el después de la r esto 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 de aquí también y este de aquí entre los porcentajes los dos entre los porcentajes y los deseos después vamos a darle hecho para finalizar siempre va así después hecho acumulaste esto es les digo es para expresar el texto sin el punto es para expresar el texto acumulaste espacio porcentaje r1 porcentaje esto es para después la suma esto es bastante importante ponerlo y siempre poner este punto también aquí para que se finalice aquí el conteo es espacio abajo o pausa para que se pause ya esté con todo y goto goto es como en inglés ir a vamos a pero pongámosle vamos a 2 o ir a 2 le pones goto espacio dos puntos y el número o el nombre de la nueva carpeta aquí por ejemplo también podríamos ponerle popó este también se tiene que llamar popó porque no existe popó, o sea ya existe aquí entonces aquí también es ponerle 2 y vamos ir a y aquí se crean dos puntos la nueva carpeta como les digo para fácil es una carpeta dos puntos y un nombre es una carpeta el color esto también se puede modificar como les digo y ya todo es básicamente lo mismo entonces esto sigue siendo lo mismo y aquí igual les digo, aquí ya se cambian las R por el número de pregunta aquí igual y aquí también y esto se sigue dejando igual siempre listo, una pregunta que sea que una respuesta no, porque si ven esta respuesta sí y esta ya es de no, pues es como no se va modificar nada más que el no que va a ir aquí y ya y aquí pues, o sea pónganle que esta ya es su pregunta 40, en la pregunta 40 es importante que el goto pongan puntos para que se vaya directamente a los puntos aquí también tanto en este como en este se va a poner en los puntos, también aquí si están en preguntas anteriores tanto el goto se va a ir aquí, le van a poner 3 y aquí también por si te equivocas para que se vaya directamente a la otra pregunta porque si le pones o sea esta es la pregunta 2 le vuelves a poner 2 aquí te va a volver a repetir la pregunta entonces ya vas a contestar bien y no va a tener sentido si no tienes fallos si no te va contando también o descontando los puntos mal y después aquí les digo se crea goto puntos y creamos la carpeta puntos el cls para volver a ejecutar comandos nuevos el color igual pueden cambiarlo el set slash a los colores se los voy a dejar abajo en la descripción una si si en la descripción he escrito que significa cada color o que número es cada color y letras también hay letras que pueden poner por ejemplo aquí yo puse f4 que creo que el f era el blanco y el 4 el negro algo así no estoy muy seguro y listo entonces listo ya pones ls el color y set este es el comando importante set slash asuma slash a espacio suma igual el porcentaje r1 esto es lo que se va a ir contando eso es importante poner lo que es los los de aquí para que reconozca que tiene que contar los puntos de aquí y a partir de aquí tiene que contar los puntos tomando en cuenta lo correcto y incorrecto y los puntos de todo esto hasta acá abajo entonces es poner esto y ya para hacerlo fácil pues copen hagan esto hasta el 3 y copian aquí hasta el espacio el espacio en blanco que está aquí lo copian control c para los que no sepan y ya pegadito aquí te dan v y ya se va haciendo y si no dejan espacios pues pueden tener problemas posteriormente y pues no queremos eso obviamente pues ya lo puedes copiar las veces que tú quieras y ya le vas poniendo aquí 4 5 6 7 hasta la 40 hasta la pregunta que tengas que hacer y ya es importante también que no dejes aquí ya ningún símbolo después de esto ya no dejes símbolos sin nada y después abajo vamos a dar hecho juntaste aquí esto también se lo puedes cambiar tanto esta palabra como la de aquí se la puedes juntar el espacio entre estos dos no importa no importa mucho ok pero pues también no le dejan demasiado yo le recomiendo aquí pues estarlo uno y seguir pues tal cual está bueno cambiarle tanto el juntaste por conseguiste obtuviste o lo que quieras ponerle y aquí galletas en vez de puntos después de galletas no porque salió de los huevos o sea por ejemplo algo un ejemplo fácil con esto es por ejemplo aquí goto galletas no galletas y aquí puntos pues va a ser galletas también porque pues no existe galletas hasta ahora ya existe galletas pues se va a sumar así ok vamos a darle en goto y se va a poner goto espacio aquí se va a crear una nueva carpeta goto espacio en dos puntos fin se va a crear dos puntos fin la nueva carpeta hecho presione cualquier tecla para salir esto ya va a ser para salir y acá como le puse presiona cualquier botón vamos a ponerle esto presiona cualquier botón que quiera para continuar y aquí presiona presiona cualquier botón para salir ok y ya te diría eso y el pause null para que no vuelva a repetirse lo de presiona cualquier tecla y ya el éxito entonces quedaría así guardamos es importante le dan guardar como y yo en este caso ya lo tengo guardado aquí en punto bat pero esto no importa o sea le ponen el nombre que quieran galletas galletas ok y punto esto ya es importante después antes del punto no importa pero después del punto se pone un punto y se pone bat si no haces eso no se va a guardar correctamente tu archivo entonces ya lo teníamos aquí ya sería cerrarlo y para editarlo o es importante que sepan esto porque pues va a desaparecer este archivo normal tienen que darle clic derecho editar ok ya para abrirlo entonces les digo clic derecho editar y doble clic o aquí es para abrir pero antes una cosa que me di cuenta es que esto goto que yo cambié esto de galletas y aquí también tiene que llevar galletas o sea recuerden siempre cambiar los dos goto tanto aquí galletas y aquí galletas porque esas incorrectas es muy importante sobre todo aquí en las incorrectas pero pues también aquí como ven aquí goto 3 y también este de acá arriba goto 3 para que te equivoques o no vas a seguir y listo ahora si guardamos ahora si y vamos a galletas y damos aquí espacio a lo mejor no lo guardé bien y me equivoco lo ven así dice y te va acumulando los puntos a los podres y en acumulación punto a lo mejor podíamos editarlo para que te vayas sumando los puntos y ya sabiendo cuantos puntos llevas pero que eso no es como tan relevante y aquí por ejemplo la respuesta aquí es no vamos a poner que sí obvio te va a dar incorrecto y la soma te va a dar dos porque te equivocaste en uno presiona cualquier botón para salir y ya y se sale ok y ahora vamos a lo nuevo pero que no es todo correcto así y así y aquí es ¿no? y lo ven y ya y te sale que juntaste las tres galletas porque contestaste todas las preguntas y entonces esto sería como el final y el resultado de todo esto así que pues pues ya o sea no era algo tan complicado les digo esto ni siquiera tienen que incluirlo si no quieren esto de aquí pero pues yo se los dejo por si les gusta como se ven con las linecitas o pueden poner bueno no sé en realidad no les voy a decir pon lo que quieras porque no sé que comandos te permite y que comandos no o que símbolos sí símbolos no así que bueno recuerden que abajo en la sección va a estar la lista de los colores por si quieren poner algún color en específico y pues también van a estar mis redes sociales que eso ya es muy aparte pero si quieren seguir que voy a llegar a los 100 seguidores a mis primeros 100 seguidores en Instagram pues se los agradezco mucho y pues nada chavos ahí se ven espero que lo hayan entendido ya saben este archivo está debajo en la sección les voy a dejar tanto bueno les voy a dejar este pero sin el punto bar los voy a dejar así para que ustedes le den guardar como y también se memoricen que tienen que hacer eso pero bueno eso ha sido todo y entonces ya al final pues si les gustó dejen su like, comento y compartan suscríbanse si no lo están activen la campanita porque vamos a estar subiendo más tutoriales y sobre todo el Photoshop diseño que ya se viene todo eso al menos donde yo voy a la escuela si no eres de mi grupo pues pues no entenderás ahora de que estoy hablando pero pues los que estén conmigo pues ya lo saben así que bueno nos vemos en la siguiente espero que les haya servido y hasta luego o hasta mañana that's it